Many countries are still experiencing intense transmission and the situation in India is beyond heart breaking. Así se refería el director general de la OMS a la India que superó este lunes los 17 millones de casos y las 195.000 muertes. El país se convierte de esta forma en el epicentro global de la pandemia tras cinco días rompiendo récords de contagios. Con casi 353.000 nuevos positivos y más de 2.800 fallecidos en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Indio confirmó este lunes los peores datos registrados hasta el momento, multiplicando por 30 el promedio de infecciones y fallecidos que reportaba hace solo tres meses. El rápido deterioro ha llevado a la nación asiática a una grave crisis en la que, pese a su importante industria farmacéutica, ve consumirse rápidamente las reservas del país, con escasez de oxígeno para tratar a los pacientes y algunos medicamentos. Esta segunda ola de contagios, muy superior a la primera, comenzó a finales de febrero, coincidiendo con una falta generalizada de precauciones entre la población y la circulación de variantes importadas del virus y de nuevas mutaciones halladas en la India. Los temores a nuevas olas impulsadas por variantes originadas en la India han llevado a varios países a imponer el veto a todas las personas procedentes del país asiático y a suspender vuelos. Aunque algunos estados han cerrado sus fronteras a los viajeros procedentes de la India, la crisis sanitaria que vive el país ha despertado también el apoyo internacional. Entre esos países están Estados Unidos o varios miembros de la Unión Europea que han ofrecido a la India el envío de suministros médicos necesarios para atender al creciente número de enfermos.